Bueno, muchas gracias. Estamos con Juan Pablo Espinosa, quien es el protagonista de La Maldición del Paraíso, de Vista Productions para RCN. Y Juan Pablo viene de protagonizar el secretario, que realmente fue un éxito no solo local, sino internacional. Juan Pablo, o sea, mucha gente te comenzó a querer y a seguir tu carrera. ¿Quieres hacer algún comentario? Pues creo que son bendiciones, ¿no? Son como sorpresas que me trae la vida todos los días. Con el secretario estaba tomando un riesgo muy grande y tomaron un riesgo muy grande conmigo también. Y fue una maravilla ver cómo respondió el público. A nivel internacional ha sido una sorpresa gigante porque yo creo, personalmente, yo trabajo 24 horas para llevar lo mejor de mí sin pensar en qué va a pasar después. Yo vivo como el día a día como actor. Y ver la respuesta y cada país cómo se fue identificando y ha sido una sorpresa gigante y una fortuna inimaginable. Y estoy eternamente agradecido con todo el mundo que me ha dado todo su apoyo y espero siempre llevarles lo mejor de mí, de la calidad de mi trabajo y sorprenderlos, más que nada. Ahora, Juan Pablo, tú como ser humano, como profesional, has unido la, vamos a llamarlo así, el arte de la actuación con la escuela, ¿no? Porque tengo entendido, vienes de Boston, College, arte, ¿no? Luego, esa formación profesional también la has unido con tu ser humano, ¿no? Porque eres el human being, o sea, la gente ha comenzado a quererte y te has comenzado a posicionar como uno de los actores fuertes colombianos. Bueno, no sé si quieres agregar o decir algo. Pues primero, gracias, pero sobre todo creo que esa es una clave y quiero compartirlo con todo el mundo. Mientras que siga uno su corazón y lo que uno quiere hacer, va a tener éxito en la vida. Y yo perfectamente podría ser el peor administrador de empresas sobre la faz de la tierra. Entonces, he sido muy afortunado de contar con el apoyo de mi familia y de mis seres queridos para seguir este trabajo que es lo actoral. Como bien decías, pude estudiar en Emerson College en Boston y llenarme de herramientas, que creo que también es muy importante en este momento que estamos viviendo un boom de realities, un boom donde cada día las producciones de televisión se ven afectadas por otros fenómenos como los concursos y este estilo de cosas que también son entretenimiento, pero como actores tenemos que ser conscientes que lo que más necesitamos son herramientas y estudiar. Entonces, he tenido la fortuna de poder rodearme cada día de más cuestionamientos, de siempre tener algo que quiero aprender. Y en este lapso entre el secretario y la maldición del paraíso, tuve la oportunidad también de estudiar más y siempre vienen cosas nuevas a la mesa. Entonces, qué rico poderlas aplicar y llevar siempre este trabajo al siguiente nivel. ¿Qué elementos le ves tú a la maldición del paraíso que viajan internacionalmente, que va a enganchar a la audiencia, Juan Pablo, en tus palabras? Vale. La maldición del paraíso cuenta con todos los elementos dramáticos a nivel de historia y de personajes para cautivar a cualquier tipo de público. Es una fortuna realmente que en un año como el 2012, Dios quiera 2013, esté saliendo esto al aire, va a contar con cosas muy actuales. Entonces, creo que todo el mundo se va a poder identificar, es un drama familiar, tiene humor, tiene cosas muy oscuras, que yo creo que también redefinen mucho lo que estamos haciendo a nivel de producción en Colombia, tomando riesgos, donde estamos acostumbrados a ver novelas de otros países o de pronto a quedarnos en el melodrama y aquí le estamos huyendo realmente al melodrama y tratando de construir algo mucho más humano y mucho más real, con todo lo que abarca, lo bonito, lo feo, lo amargo, lo sucio, por decirlo de alguna manera. Y me enorgullece pensar que creo que es una historia que va a cautivar a audiencias de todos los países porque realmente todos hemos sentido envidia, todos hemos sentido ganas de conquistar algo que de pronto es un poco prohibido y esto es muy humano y juega con esos sentimientos. Entonces, yo creo que cualquier ser humano que haya sentido en su vida, que quiere algo que está prohibido, se va a sentir identificado con este proyecto. ¿Expectativas para este proyecto? ¿La maldición? Pues feliz, tengo muchas expectativas también de volver al drama, como te decía, la comedia es otro lenguaje totalmente distinto y volver, digamos, a la filigrana, que llamamos como de investigar mucho más la parte dramática, psicológica, me parece fenomenal. Tengo unas expectativas gigantes de poderle entregar al público internacional y colombiano pues el mejor de nuestros trabajos y sobre todo mi expectativa más grande es demostrarles otro lado de mi carrera actoral, demostrarles otro lado de mis habilidades. ¡Qué drama! Drama y sobre todo un personaje totalmente contrastante al secretario. Al secretario. Al secretario, que el secretario era pura bondad y una persona muy sensible y tierna a llegar a un lado donde ya este hombre es rebelde y creo que más de una persona se va a escandalizar porque ya en las pruebas alguien me decía, pero el secretario no puede hacer eso. Créanme que es capaz de uno de muchas cosas, pero sí, es una maravilla.